y muy buenas youtubers que esta vez que daré un nuevo video de GTA V estamos aquí en multijugador hace mucho tiempo que no subo un video la verdad he estado ocupado y bueno, como hace tiempo que tampoco subo GTA pues subo GTA V que creo que va a ser de la ultima la verdad lo siento porque ya prácticamente es que lo tengo todo que para nada yo soy hacker para nada vaya que no que yo para nada puedo elegir entre estas cosas y ponerme el hacker que quiera no para nada bueno en fin aquí lo veis y este es mi garaje tengo tres garajes pero el de mi casa esta es este aquí lo veis está bastante chetado mi kuruma y tal todo aquí el kuruma me pasa de cromado bueno hay bastantes coches que me pasa de cromado pero eso era en plan de geisas pero en fin aquí tenemos de todo prácticamente en fin vamos a irnos esta vez en el osiris si en el osiris vamos a irnos la verdad pedazo coche la verdad vamos a irnos y esta vez como dije en el otro video y que íbamos a ir a la base militar esta vez lo vamos a hacer pedo con estilo petándolo a lo grande vamos a ponerle un poquito el hack porque tampoco me la quedo me la quedo jugar muriendo no invencible bien invencible y ya esta para que me voy a poner mas en fin aunque lo suyo lo suyo seria jugársela e ir sin invencible la verdad porque tampoco esta vamos a ir a sin conchard ni nada seguros asi que vamos a quitarlo vamos a ir de pros que no lo somos para nada pero en fin vale que antes me ha comprobado el inferno vamos a llamar a Pegasus y vamos a cogiendo un helicóptero guapísimo de ataque donde esta ah aqui esta sabal queda por un copro la verdad bueno va y es que se hago el teleport no se ha sentido asi que sacamos los hacks por ahí la verdad no hacks la verdad que antes para usar el teleport para ordenar mis coches en las motos y tal y es porque madre mía me he pegado ahí toda la tarde y vamos corre bastante este coche lo noto un poquito la GEA o el GTA las conexiones en el GTA no son muy buenas la verdad me quejaba de las de Call of Duty pero estas son increíbles la verdad va a tomar ahí va ojo cuidado ojo cuidado ojo cuidado en fin ya estamos encontrando gente para hacer los ICs de gente ya no queda poco para hacer los ICs de Black Ops 1 Black Ops 2 es lo de Mena porque siempre hay gente española con DLCs pocas no encontramos mucho la verdad es la triste pena pero bueno triste pena no en fin aquí tenemos el helicóptero aquí lo veis super helicóptero madre mía ya tengo de todo tengo de todo tengo todos los helicópteros todos los barcos y en fin vamos a ir a la base militar que esta vez si se donde esta pero loco decide que no se va a estar en un banco pues nada esta bueno aquí vamos para allá guardamos las ruedas y para allá que vamos para la marca antes ni siquiera ni sabía conducir un helicóptero ni nada ahora he aprendido bastante hostia podría haberme cogido el Hydra que también lo tengo y esta bastante chulo pero esta vez vamos a ir en este helicóptero que el Hydra también esta muy pepino eso es cierto pero bueno a ver como dispara bien quien pinta de pinta de esto de una manera el Hydra no me lo pongo yo porque basicamente de todo modo me voy a coger un caza y el Hydra con una pinta de caza mmm yo que se bueno me vamos a pillar un caza y despues de eso pues mira porque no a conseguir 5 estrellas a ver si somos capaces a ver ser solos bueno soy pero en fin no entendéis todo ahi esta la base vamos a quitar la mierda de este mapa porque ya veo la base a poder caza ostia se va a dar problemas como vengan tanques tio mierda tanque y tal eso por ejemplo no lo tengo porque no tengo nivel el HAC tiene HAC de nivel también pero no es nada seguro nada seguro la verdad te banean enseguida bueno vamos a abajo vamos a sacar la rueda ojo ojo si la que no ha pasado he echado atrás he echado atrás ehhh un caza tio vale ya me han visto un caza tio vale vale lo que haces junto de ahí venga suerte buena chao no mas ahi va que lol ahi va un tanque no 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 uy chaval voy a morir voy a morir no 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 mierda el arma esta ya ostia que no peta ay mierda sabia que tenia que poner el HAC que poner el HAC tio soy muy malo soy muy malo si definitivamente definitivamente no valgo para eso mmm se voy a tener que poner el HAC porque yo no valgo para cogerme un caza y menos cuando hay tanques tio paso y encima invencible y sin que me pongan estrellas hago mierda y porque yo lo voy a ser un alien a ver alien 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 no me sale el alien completo en serio hola aqui esta en fin tambien me voy a poner mucho 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 para conseguir mucha munición y hemos puesto la marca mierda se ha ido la marca vamos a usar drogas no quería pero me han obligado me han obligado me han obligado me han obligado ay no joder eh a donde me he ido tío me he ido para casa aqui ahi va aparcado pero si me he puesto para que no me vean bueno pues me cojo un caza a la mierda no entiendo a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda ahi va ahi va porque han caído los dos cacas eh muy bien interesante no tiene sentido este juego uh chaval chaval se va a cagar se va a cagar a ver a ver a ver que paso contigo mi punteria con el mando es increíble es maldicamente increíble a donde va a mierda han probado acá venga va soy un alien con arma alienígena si yolo no despega cabrón no me explotes 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 ni tu ahhh uy chaval le ha cambiado ahora librarse de los misiles no misiles no misiles trato eso está mal tan fácil ha sido tan maldita mente fácil ha sido tan maldita mente fácil ha sido tan maldita mente fácil ha sido joder pues no un momento osea que tan sencillo como que con con hack cualquiera sabes pero pero se la va un poquito mas empoderante yo lo sé ya me loco pues no pues no vamos a aterrizar aquí bueno bueno no 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 yo hasta el infinito chaval por qué se caló el dedo vamos a subir hasta lo mas alto que se pueda y nos tiramos y un alien se va a hacer mierda es un alien que se da es un alien que se da es un alien que se da me muevo oye esto no llega al final oye volar final hay alguno 6 para abajo era alguien que podía volar vamos vamos tu puedes alba chavaval que feo que es hijo puta chavaval que feo el hijo puta cuando va no el caso ya cae pero la alien le esta costando bueno 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 voy a caer de ahi deja caer deja caer de ahi yo lo yo lo yo lo chaval chaval en su cuestión pues bueno en fin muy bien todo pues ahora a por las 5 estrellas y termino el video porque el que en GTA no me gusta nada el tema del multijugador por eso mismo por el tema de que joder que no se puede hacer nada es que no hay no se aburrimiento a mi por lo menos me aburre si estas solo te aburres con amigos un poco más entretenida pero aburre vamos a coger vamos a coger esto va a conseguir las 5 estrellas que es la hostia donde esta ahi esta ahi esta si obviamente hostia a ver la zona a ver la zona quien hay el todivio ese es raro a ver si quiere vaya que porque es español es que esta solo cerca es mi insuficiente pues nada teleporte a ver a ver me contesto e in puta pues nada ya no es insuficiente pues entonces ahora vamos a ir en hidra a la mierda que tambien esta tocheto ay dios mio mi hidra dame mi hidra ya enseguida hidra aqui mira este mi hidra no lo veo ah miralo teleporte teleporte aqui esta esta vez como me llegan a poner pedo chaval bueno ahora consigue la estrella vuela timi vuela 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 chaval voy oye si pecan tanto esta gente de policial ni te imaginas chaval lo siento tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que hacerlo eh no uuuh chaval venid aqui venid aqui pues voy a aprientar la vida cabrano ok no mariconas a ver algún sitio donde puedo conseguir no no es que ni va osea ya esta osea pa que pronto tío este quien es que 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 de que vas de que vas osea de que mierda vas yo voy a apretar la vida desgraciado osea vas en casa vas en casa y yo tambien unido te vas a cazar es que te vas a cazar se va a por mi me parece oye porque va doblado bueno vale ya va recto se dobla a ver a ver a ver intente tío porque se dobla ahora venga ya esta el colega ahi va a chavar el maticon que se va ven aqui como te pille de reviento payaso ah payaso que pobre osea ah donde esta tío el payaso miralo a donde vas a donde vas a donde vas yo entiendo a la gente del GTA eh antes me dice que que me va a reventar la vida ahí antes de grabar y Ana se caga bueno chav no lo comprendo bueno mira alguien esto feliz a que si bueno pues vamos a apretar un poquito la base del militar porque si el tío se se ha cagado que flipo porque hay que reventarlo pero va invisible vamos a intentar conseguir 5 estrellas a ver obviamente hay que bajar un poco mas hola alguien vacío vacío hola me he munido ya uy de que vas ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va que es tanto chetos mihidra 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 tío mihidra mihidra osea que mierda de que vas chaval se acabo uy mihidra lo que le has hecho a mihidra donde hay un tanque donde hay un tanque que me cago en la bestia ahi va ahi va ahi va que estan haciendo estos tanques tu ven aqui a donde vas a ver a detras a ver se van a dar por tu vale y aqui a ver tu tu no te escapas a donde vas chav te quedas a la mierda a ver tu a ver te van a tomar por tu estas que mingas y y pum como disparo esto? como disparo esto? ah vale ahi va que me han pechado el tanque pero 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 bueno ahi va chaval que esta mascao eehh muy bien oye mis 5 estrellas en serio no es bastante para conseguir 5 estrellas ya? esto? lo que estoy atento? a ver esos estan muy solos y esos tiene que ser un tanque hola tanque es un tanque? no no es un tanque anda mira la policia ahora es cuando viene el guano yepa dios y mis tanques tio pero donde estan mis tanques? joder yo quedo en tanque a ver tio yo quedo mi tanque vale se supone que esto es super explosiva es muy explosiva se supone yepa yepa cuando los cerdos vuelen? ahi va ese logro no era del minecraft si yo tambien he jugado a minecraft quien no ha jugado a minecraft? osea ese logro es de que tenias que lanzar un cerdo todo todo un barranco que tonto que es el pobre ya que va tio yo quedo en mi tanque en mi tanque en mi 5 estrellas por que no me pones 5 estrellas? no pasa que el trozo ya? por que no me pones 5 estrellas? osea por que no? porque no me pones 5 estrellas? que me parece que la ciudad si que pones 5 estrellas ya que no? a ver y el pibe este que antes me estaba tocando los huevos espérate a ver tu parguera de que vas? de que vas? de que vas? imbécil tocando los huevos a mi eso vuela 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 y tu coche que va mierda y no me toca pagar los huevos vale? estando loquissimo el destrozo que esta haciendo ¡Hala! ¡Y voló! ¡Qué tonto te explico! Y que luego vuelva. ¿Qué? ¿Qué vas a escribir? ¿Qué vas a escribir? ¡Fuera! ¿Cómo que yo no? ¿Perdona? ¡Hale! ¡Vuela! ¡Vuela! No, va. En algún momento es que me llunto... Que explota la cabeza. No, tranquilo que ya voy yo. ¡Huye! No tengo que ir. ¡Huye! ¿Huyes o no? ¡Ah! No huyes. Se acabó. Pues nada. Bueno, entonces el helicóptero lo quiero conseguir yo. Espérate, me voy a quitar lo del... ¡Ah! Y el puro, pero claro, es que si me lo quito, el helicóptero cae y explota. Sí, tiene sentido. Aunque puedo editar mi arma, también, y puedo hacer esto. Puedo hacer esto con mi arma. ¡Ay, mierda! ¿Qué te da? A ver. En vez de explosivo, puedo hacer... Eh... Teleport Gamper. ¿No? ¡Gale! ¿De qué vas, tío? Que te peta la cabeza. ¡Tuy polla! ¡Gale! ¿Dónde era? ¿Es el teleport Gamper? No lo veo. Tío, a ver, nada más el teleport... Porque se... es que se teletransporta, ¿verdad? No me jodas. ¿Era Vichigami? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda? He hecho... ¿A ver? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué es? ¿Qué hace esto? ¿Puedo volar? No, no puedo volar. ¿Cuánto? Pues nada. En fin, no sé. En fin, bueno, no voy a poder hacer nada más. Ya está bien podré y tanto hack. Aquí veis, eh... ¿Por qué no se puede gtear? Porque es maldita mente abusivo. Este vídeo va a tener más disliked. Y yo lo sé que mierda. O no, no sé si nada. En fin, eh... Espero que os haya gustado el último capítulo de... Cuando saquear. La verdad porque... Eh... Eso se puede haber sido ya. Yo quiero cuando eres hack y ya lo tienes todo. Y bueno... Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima semana. Adiós.